En esta serie sobre ciudades que suenan hablaremos de una que es bastante conocida en el mundo. Sin embargo, pese a la fama que le ha dado el cine o la música entre otras cosas, en el plano bélico destaca por darse allí una batalla que tuvo lugar tras firmarse la paz sin saberlo los contendientes. Aquí comienza Ciudades que me suenan. Segunda parte, Nueva Orleans. Para empezar, la mayoría de personas que viven fuera de Estados Unidos cuando oyen hablar de la Ciudad Nueva piensan en Nueva York. Pero la otra gran Ciudad Nueva es la protagonista de este vídeo. Fundada en 1718 en la planicie del Delta del Mississippi, su ubicación sin duda es perfecta para la función económica que tenía como objetivo. Por un lado para tratar con las tribus amerindias que se asentaban entre el río y el lago Poncharty, por otro el control de salida del propio río. Y en tercer lugar como nudo de comunicación junto a Haití en la ruta esclavista desde África. De hecho, adquirió a los pocos años la capitalidad de la Luisiana francesa a favor de Mobile y de Biloxi, las anteriores capitales. La creación de la ciudad, llamada así en honor al Duque de Orleans, regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV, tuvo precedentes en puestos comerciales fortificados en la zona como el Fuerte de San Juan de Bayou. A su vez hay que entender la ciudad como parte de la llamada Nueva Francia, las posesiones que tenía Francia en Norteamérica a raíz de las expediciones de Jacques Cartier sobre el río San Lorenzo en el siglo XVI y los asentamientos en el siglo XVII, comenzando con la ciudad de Quebec por Samuel de Champlain en 1608. La guerra de los siete años a mediados del siglo XVIII no sólo hizo desaparecer la mencionada Nueva Francia, sino que además desaparece su presencia de Norteamérica con la excepción de las islas de San Pedro y Miquelón frente a las costas de Terranova, hoy en día colectividad de ultramar francesa, ya que la Luisiana dejada a Francia tuvo que cederla a España como compensación a su aliado por las pérdidas en dicha guerra. Durante el periodo en que la Luisiana, y con ello Nueva Orleans, es española, nos encontramos situaciones variopintas. Se produce una revuelta liderada por destacados criollos orleanianos en 1768 ante diversos miedos, sofocada unos dos años después entre el ajusticiamiento de los líderes y la conciliación entre los colonos y la corona española. Dicha gestión fue llevada a cabo por el malagueño Luis de Undaga Llamezaga, conocido como Le Conciliateur. Dicho hombre no sólo creó el primer sistema educativo bilingüe en el mundo, francés y español, sino que además prohibió la esclavitud de los amerindios en esa zona al aplicarse las nuevas leyes de Indias y las partidas en dicho territorio, así como facilitar el libre comercio con las posesiones británicas que serán los futuros Estados Unidos. De hecho, debido a la situación fronteriza de la ciudad y el propio territorio de la Luisiana, fue importante nudo para ayudar a los rebeldes durante la guerra de independencia de las trece colonias británicas. Otro hito en el periodo español fue la obligatoriedad de construir con ladrillo en vez de con madera a raíz de dos incendios importantes en la ciudad en 1788 y 1794. De hecho, la mayoría de los edificios más antiguos que perviven en la ciudad son posteriores a dichos incendios. Otra obra a destacar de la presencia española en la ciudad fue el llamado Canal Carondelet, en honor al gobernador que lo inició en 1794, que comunicaba vía fluvial la ciudad con el lago Pontchartrain y San Juan de Bayou, y en servicio entre 1796 y 1927. En 1803 la Luisiana es comprada no a España, sino a la Francia de Napoleón, a prácticamente la hectárea al precio de una caja de cerillas. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, Francia recuperó la Luisiana debido a una cláusula en el Tratado Secreto de San Ildefonso de 1800, donde se intercambiaba la Luisiana por un territorio en Italia en el que uno de los yernos de Carlos IV sería nombrado rey. En este caso fue el efímero reino de Etruria. Sobra decir lo que se ve a simple vista. Ante este territorio, y debido a que tras la revuelta haitiana y su independencia de la Nueva Orleans no era tan importante, entre venderla a España o esperar que la anexionaran los británicos, decidió malvender el territorio a los Estados Unidos para crear un enemigo potente frente a los ingleses. De hecho, como se mencionó, la ciudad fue escenario de una batalla en principio inútil al haberse firmado la paz pero que fue el impulso con el que se dio a conocer Andrew Jackson, futuro séptimo presidente de Estados Unidos. La adquisición de la Luisiana propició la famosa expedición de Louis y Clark, hito de la exploración en todos los niveles. Pero centrándonos en el entorno de la ciudad, el territorio que conformará el actual estado de Luisiana será declarado como tal en 1812. Incluido en Estados Unidos, su economía dependerá de la esclavitud y de las plantaciones. Pese a la desaparición del comercio esclavista Atlántico en 1808 para Estados Unidos, la realidad es que dicho modelo esclavista seguía sin problemas debido a que los hijos de esclavas heredaban su condición y con ello eran vendidos. De hecho se convirtió en el primer mercado esclavista antes de la guerra de secesión, tras la cual la esclavitud fue abolida en los llamados Estados Confederados de América, derrotados en la guerra. En todos estos siglos de existencia de la ciudad nos encontramos dos factores, la existencia de diversas razas y culturas humanas que han convivido de una forma más o menos llevadera y el reflejo social de la situación socioeconómica. Durante el dominio francés la ciudad la ocuparon principalmente franceses europeos, esclavos africanos y criollos blancos o mestizos. Cuando el dominio español, llegaron los acadianos, pueblo mestizo a partir de los primeros colonos franceses en Canadá, quienes fueron expulsados de allí por los británicos años antes. Hoy en día forman la llamada cultura cajún, cuya lengua es una especie de dialecto francés y su cocina una exquisitez para los amantes del paladar. Por parte española destaca los llamados isleños, llamados así al proceder de las Islas Canarias. Hoy en día dicha cultura va en descenso progresivo. Y de algún modo su ocaso natural podría ser el fusionarse con la estructura criolla que permanece en Luisiana, tal como pasó con la población de origen alemán que se asentó en la zona desde el siglo XVIII, no confundir con la ola migratoria del siglo XIX para la llamada conquista del oeste. En otro lado nos encontramos el factor llamado WASP, White Anglo-Saxon Protestant, asentado con fuerza y que ha desbancado buena parte del sustrato francófono que permanecía en la ciudad y en el estado hasta que la lengua francesa fue prohibida en las escuelas de Luisiana a raíz de su constitución de 1921. El llamado elemento afroamericano es el más destacado en la ciudad. Como dijimos, los esclavos iban directamente desde la costa africana. Y que en algún momento pudieran revelarse por su situación no era extraño, y más teniendo cerca el ejemplo de Haití. Prueba de ello fue la revuelta de esclavos en la llamada costa alemana en enero de 1811, la más grande ocurrida en el territorio de los actuales Estados Unidos. Debido a esta minoría que es mayoría allí, el jazz fue uno de los grandes motores culturales de la ciudad. Grandes maestros del género como Louis Armstrong principalmente, nacieron o se formaron musicalmente en dicha ciudad, orgullo para sus habitantes. Otro elemento cultural a destacar de la ciudad es su archiconocido carnaval, conocido por todos como Mardi Gras o Martes Lardero. Millones de turistas acuden a la ciudad para lanzar collares a las chicas quienes, a cambio, muestran sus gustos, ya que las ordenanzas sobre escándalo público suelen ser laxas en esos días al ser forasteros quienes suelen hacerlo y dejar dinero en la ciudad. Pero a esta ciudad aún le quedan muchas ganas de vivir la vida pese al mazazo que supuso el paso del huracán Katrina a finales de agosto de 2005. Tras él quedó un rastro de muerte y destrucción en Nueva Orleans. De hecho, el 80% de la ciudad quedó inundada. Lógico por su ubicación. Si en un principio la ciudad tenía unas limitaciones de crecimiento por las condiciones naturales de la zona, a medida que aumentó la población pero sobre todo mejoraron las técnicas de drenaje y las protecciones la ciudad se expandió. Eso sí, con un peligro claro y presente. No sólo el hecho de que buena parte de la ciudad actual esté por debajo del nivel del mar, sino además que el propio río Mississippi y el lago Ponchartrain son unos coladeros de agua en caso de huracanes. De hecho, las barreras hechas a raíz del huracán Betsy en 1965 no resistieron al Katrina. Resultado, no sólo el mencionado impacto, sino que además a día de hoy aún no se han llegado a los niveles anteriores al Katrina. Pese a ello hay mucho que ver en la ciudad, no sólo el mencionado carnaval o el barrio francés, donde encontramos distintos edificios protegidos, especialmente en el entorno de la antigua plaza de armas, hoy en día Jackson Square, como la Catedral de San Luis entre otros. Más allá del asentamiento original de la ciudad no sólo podemos destacar sus famosos tranvías, nada que envidiar a los históricos de San Francisco y famosos por sus apariciones en innumerables producciones audiovisuales, sino además edificios modernos que perfilan el horizonte de la ciudad a día de hoy construidos en el llamado CBD, destacando entre ellos por su forma más que por su altura, el Plaza Tower y el Superdome, este último un polideportivo multiusos cuya imagen durante el paso del Katrina se hizo famosa más allá de las fronteras estadounidenses. En resumen, pese a que algunos vaticinadores puedan comparar la ciudad con Venecia por poder ambas acabar bajo las aguas definitivamente, es cierto que el cambio climático pueda sentenciar para siempre esta gran ciudad. Sin embargo, sólo por lo que ha importado para la historia del continente americano debe ser preservada. Por ello los métodos deben mejorar para que pese a que pueda aumentar la frecuencia de los huracanes, permanezca en pie y se recupere definitivamente del mazazo del Katrina, comparativamente con un impacto similar al que sufrió Puerto Príncipe en enero de 2010 cuando sucedió el terrible terremoto. Aunque en el caso que nos afecta, el potencial económico debido a su puerto y a su eje entre la cuenca del Mississippi y la costa del Golfo de México hacen que la ciudad tenga aún presente y futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!